El módulo Aspectos Legales y Regulación en Logística tendrá como objeto de estudio las normas legales vigentes en Colombia relacionadas con la actividad logística nacional e internacional y permitirá a los futuros ingenieros aplicarlas. Los resultados de aprendizaje están articulados en dos elementos. Primero, identificar las normas legales vigentes que se aplican en la logística nacional e internacional, adaptándolas a los diferentes procesos organizacionales. Segundo, gestionar la norma legal vigente en cada uno de los procesos logísticos de la organización, ambos con sus respectivos criterios de desempeño, saberes, conocimientos, comprensiones contextuales, rango de aplicación y evidencias. A su vez, este espacio formativo está pensado para que el proceso de aprendizaje se realice a través de una metodología de estudio de caso, empleando objetos y actividades de aprendizaje que permitirán validar de manera didáctica el proceso de aprendizaje.